Comenzó la quinta versión de la carrera solar Atacama. Se trata de la carrera más extrema del mundo, que arranca en Santiago hasta el norte de Chile, en Arica, con gran parte del trayecto por el desierto de Atacama. Recorrerán 2.600 kilómetros en ocho días para atravesar la ruta con vehículos alimentados con energía proveniente del sol. Por primera vez decidimos tomar el reto de ir desde Santiago hasta Arica. Es algo nunca antes visto, de hecho es hoy día la carrera más extrema del mundo, dado el perfil de elevación que tienen que llevar los vehículos. Son 2.600 kilómetros en el desierto más árido del mundo, pero también con las pendientes más inclinadas del planeta y con los vientos también mejor huracanados. Los pilotos estarán expuestos a la radiación del desierto más árido del mundo y pasarán por lugares emblemáticos como la Moneda, Faro de la Serena, San Pedro de Atacama, finalizando con el gran evento Festival del Sol con el fondo del Morro de Arica. Los vehículos que están presentes son unos verdaderos guerreros que se enfrentan al desierto para poder mostrarle a todas las personas de Chile y el mundo que nuestros jóvenes pueden hacer tecnología. Los vehículos pueden superar hasta los 140 kilómetros por hora. La primera jornada se desarrolló dentro del circuito EDF, Electricité de France-Santiago, donde los vehículos de categoría híbridos mostraron su eficiencia al público en el Parque Araucano de esta capital. El propósito de la carrera solar Atacama es fomentar las energías limpias y contribuir al desarrollo de tecnologías para mejorar el transporte urbano. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.